Dos grupos de 12 vecinos y vecinas de Mislata han empezado este mes de octubre de la mejor manera posible. La Concejalía de Promoción Económica, a través de su Agencia de Desarrollo Local, ha puesto en marcha dos talleres de empleo remunerados para formar a personas desempleadas. Esta iniciativa municipal, subvencionada por la Consellería de Empleo, permitirá a los 24 alumnos aprender dos profesiones muy demandadas en el mercado laboral y recibir un salario durante los seis meses que dura la formación. Los títulos de los talleres son técnico de sistemas microinformáticos y mantenimiento y reparación de ordenadores. El jefe del Servicio de Promoción Económica, Miguel Soler, nos explica cuál es el perfil de los alumnos de estos talleres de empleo. En principio, la gente que se ha presentado normalmente son gente que está en el paro, con muchas ganas de trabajar, que se cogen a cualquier tipo de curso que pueda haber, con el fin de poder tener una salida laboral en sus vidas. Hoy ha sido el primer día de clase y los alumnos han recibido la visita del alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y del concejal de promoción económica, Alfredo Catalá, para felicitarles y animarles a aprovechar al máximo los talleres que tienen ahora por delante. Se ha procedido la inauguración con la presencia del señor alcalde y del concejal de promoción económica y simplemente en darles la enhorabuena a todos los asistentes y desearles que aprovechen al máximo porque supondrá una mejora en sus condiciones laborales para poder acceder al mercado laboral en una situación de crisis como la que estamos ahora. El alcalde les ha dicho que la creación de empleo es una prioridad para su gobierno y ha recordado la puesta en marcha del Plan Social de Empleo a principios de año. En este mismo sentido se ha expresado también el concejal Alfredo Catalá, asegurando que para el ayuntamiento las personas son lo primero. Desde el año 2011 que entramos a gobernar la ciudad, la prioridad han sido las personas y dentro de esa prioridad una de las cuestiones que más nos preocupa es lógicamente el empleo. El empleo es a lo que a las personas les permite tener un proyecto vital y poder desarrollarse. Por tanto, todas las acciones que van encaminadas a que las personas consigan una mayor formación y puedan estar en mayor disponibilidad e insertarse en el mercado laboral son cuestiones que preocupan al gobierno y son una prioridad para nosotros. No obstante, el alcalde y su equipo de gobierno también han mostrado hoy su queja por los recortes aplicados por la Generalitat en la convocatoria de estos talleres de empleo. Según nos cuenta Catalá, estos talleres de empleo tenían una duración de un año, pero en la convocatoria de 2015 la Consellería decidió recortarlos a la mitad, recortando también la remuneración que reciben los alumnos. Aunque es una decisión que viene del anterior gobierno de la Generalitat, el Ayuntamiento ha presentado una queja formal ante el CERVEF. Aunque el año pasado estos talleres tenían una mayor duración y la remuneración era mayor, y este año se han visto reducidos un poco, tanto en duración como en la remuneración que los alumnos van a percibir. Por tanto, son cuestiones que el Ayuntamiento de Mislata va a reivindicar ante el CERVEF, que no tenemos que ir hacia atrás recortando duraciones y remuneraciones, sino que el objetivo tiene que ser el avanzar, el mantener duraciones y mantener o incrementar la remuneración que perciban los alumnos. Las 24 plazas remuneradas no son el único beneficio directo que reportarán estos talleres a la ciudadanía de Mislata, ya que además de los alumnos, el Ayuntamiento ha creado también nuevos empleos con la contratación de los cinco profesionales que se encargarán de la formación. Además, un técnico defesor hace de traductora la lengua de signos en uno de los talleres, ya que uno de sus alumnos presenta una discapacidad de tipo auditiva.